Bien, a continuación le mostramos una actualización del calendario electoral a partir del 8 de noviembre del 2024 cuando venció el plazo para la adjudicación del TREP, que más adelante le estaremos dando más detalles acerca de ello. También el pasado viernes finalizó el plazo de solicitud de inscripción de movimientos internos ante la autoridad central del partido político. Un día después se dio la notificación de los partidos políticos al Consejo Nacional Electoral de cuántos movimientos solicitaron su inscripción para el proceso de elecciones internas, movimientos que nosotros ya le dimos a conocer cuáles son los precandidatos en cada partido político. Continúa ese mismo 9 de noviembre los partidos políticos que no hayan recibido solicitudes de inscripción de movimientos para elecciones internas deberán notificarlo junto con el proceso de cómo llevarán a cabo su elección de autoridades. Un día después el Consejo Nacional Electoral publica también, o debió publicar la notificación enviada por los partidos políticos de cuántos y cuáles movimientos internos solicitaron inscripción para elecciones internas ante su autoridad central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!